La misma cantidad de crema, el pollo no la va a absorber, la va a separar y no va a quedar algo aguachete. Proteína con proteína se van a ir juntando, pero siempre y cuando la proteína esté bien molida, porque si no, va a quedar como agua. La crema no va a ser, el pollo no va a ser capaz de absorber la crema, por eso debe quedar una pasta. Entonces, generalmente le agrego 4 claras por kilo de producto, yo asumo que quiere ir a cuánto? ¿Cuánto había aquí de pollo? ¿Medio kilo? ¿Cuánto? Hay que pesarlo, vamos a agregar una clarita más, y ahora tenemos aquí viendo la consistencia ideal. Esto siempre se hace en un baño María frío, agua, hielo y me voy adentro. Yo les dije que guardaran el agua fría en el congelador para no tirar la farsa, pero si está semi congelada también me podría servir para ponerla aquí como baño María invertido. Agua y hielo para que la farsa siempre esté en contacto con el frío. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora lo importante de esto es ir viendo la consistencia de la farsa, la textura final que ésta debe tener. El pejado final, es un Peter rejeto. Gracias.